Buenos días mi gente, César Mendoza desde Orca Group, una vez más tratando de llegarles a ustedes un muy buen mensaje. ¿Sabías tú que existía una gran diferencia entre trabajar y producir en los Estados Unidos? ¿Sabías tú que para un migrante recién llegado, una de estas dos no la puedes hacer y la otra sí? Te comento, trabajar en los Estados Unidos implica trabajar con un sistema nominal, donde por ley te van a pedir un seguro social, eso lo podrás hacer cuando ya tengas tu permiso de trabajo. Pero producir significa trabajar por tu cuenta, desarrollar tus habilidades, tener una actitud para algo y desarrollarlo en beneficio de los demás y en beneficio tuyo propio de manera profesional. Es decir, cobrar por lo que tú estás haciendo. Y no hay ninguna ley que te impida o que te prohíba que tú hagas negocio en los Estados Unidos. Más especificación de esto te lo voy a dejar en mi curso Camino Financiero al Migrante, que te voy a dejar el link acá para que te puedas inscribir y hacer su curso. El primer capítulo está completamente gratis. Es un curso completamente abierto para que puedas tener éxito financiero en los Estados Unidos. Está dedicado para ti que estás comenzando en este gran país. Ya tú sabes.